Gracias por ver el video Nuevamente la transmisión Y a jueves seguimos con el OWASP At Home 2020 debido a la pandemia Les cuento que están corriendo los CTFs En la página tienen todos los enlaces Para poder sumarse y divertirse un rato Así que los invito a participar Y a todos los que quieran sumarse a su vez A colaborar en OWASP en todos los proyectos Son siempre más que bienvenidos Me resta solamente agradecer A equipo voluntario de OWASP Que siguen trabajando para que esto sea posible Bien, temas de comunicación De la transmisión, de la logística Con cada uno de los speakers Así que gracias a todos ellos En nombre de toda la comunidad de OWASP Que está aprovechando un poco Todo este evento Bien, a través de las conferencias De los talleres Y bueno, nos queda todavía Todo el día de hoy Y todo el día de mañana Pero vamos directamente a las charlas Hoy están con nosotros Alejandro Giacobelli Pablo Barbosa Bien Alejandro es responsable Del equipo de Application Security En Mercado Libre Trabajan juntos Bien Y Pablo es responsable De Cloud Security Monitoreo Y Application Security Los dos están a cargo Del capítulo de OWASP Buenos Aires Lo mismo Me pidieron que extendiera la invitación A todo aquel que quiera sumarse Y ellos van a poder hablar un poco más También de esto Son más que bienvenidos Así que bueno Ale, Pablo, bienvenidos Gracias como siempre Por sumarse a los eventos Todos ustedes Muchas gracias Mateo Por la intro Muy buenas tardes a todos Muchas gracias por asignar tiempo A esta charla La verdad que para nosotros Es un placer Tener la posibilidad De aportar de alguna manera A un proyecto Global Abierto Y sin fines de lucro Como es OWASP Como dijiste recién Este año No tuvimos la suerte De poder disfrutar El OWASP El TAM Tour Pero bueno En el contexto Del La TAM Home La verdad que nos pareció Muy bueno Participar con una charla Nuestra intención También estamos acá Para compartir Algunos aprendizajes Que obtuvimos Gestionando Durante más de un año El programa De Back Bounties De la compañía Para la que trabajamos Y bueno Un poco Con Ale Trabajamos juntos Como bien dijo Mateo Hace varios años Liderando El equipo De seguridad Aplicativa De mercado libre Tenemos bajo Nuestra responsabilidad Liderar Todas las iniciativas Relacionadas Con la seguridad En cada una De las etapas Del ciclo de vida De desarrollo De software Es por eso Que OWASP Para nosotros Es tan importante Como referencia Profesional Nos aporta Una fuente De documentación Y herramientas Que nos resultan Esenciales Para mejorar Nuestros procesos Si bien Participamos Habitualmente Y hace varios años De los eventos De OWASP Ya sea como Asistentes O voluntarios Este año Comenzamos a liderar El capítulo De Buenos Aires Así que nos pareció Bueno Compartirles Nuestra Información De contacto Y también Que sepan Lo valioso Que es para nosotros Cualquier tipo De contacto Propuesta O voluntario Que se acerque A aportar De manera Desinteresada El capítulo Así que Les dejamos Este slide Con nuestros Contactos Para Bueno Con este objetivo Bueno Hoy Un pequeño Disclosure Antes de Comenzar Con la charla Todas las Opiniones O recomendaciones Que podamos Expresar En la presentación O en los slides Son Recomendaciones O propuestas Que Tanto Alejandro Como yo Tenemos que Pueden aportar A cualquier persona Que quiera gestionar Un programa De back counties Y no están Necesariamente Relacionadas Con nuestro empleador Así que Para dar comienzo A la charla Nos parecía Bueno Compartir A modo de agenda Un poco De qué vamos A estar hablando Para dar Un contexto Vamos Vamos a hablar De qué es Un programa De back counties Que implica Exponer Para una organización Sus servicios O su plataforma A través de un programa Porque creemos Que es importante También Cómo creemos Que se complementa Un programa De back counties Con otras iniciativas Para aportar En el proceso De thread Mulherability Management Y también Nos gustaría Compartir Cuáles son Las lecciones Que aprendimos Desde la perspectiva De la compañía Que en ese contexto Mi intención Es compartir Una reflexión Que creo que todos Vamos a estar de acuerdo Y que tiene que ver Con que Por más esfuerzo Que dediquemos Es utópico Pensar En una aplicación Libre de vulnerabilidades Por otro lado La metodología Ágil Comenta Realices Cada vez Más dinámicos Lo que aumenta Las posibilidades De que fallas Lleguen a producción El concepto De crowdsourced Security Introdujo Un paradigma Que llegó Para acompañar Este concepto Este contexto Por un lado Ayudar a las empresas A entender Los beneficios De incentivar A la comunidad A poner a prueba Nuestros desarrollos Por otro lado Tener una oportunidad Sin precedentes Para atacar Para acercar Todo tipo De perfiles En el mundo De la seguridad Ofensiva Programas De back bounty Son una De las tantas Formas En la que Este paradigma Se materializó Un programa De back bounty Consiste en recompensar A cualquier persona Por identificar Y reportar Una falla De seguridad Y siempre Y cuando Siga las políticas Definidas En la Policy Visto Desde la Perspectiva De la Organización Recompensa Es por Resultados Y no por El esfuerzo En buscar El allá Siguiendo Esta definición Puede parecer Que el único Objetivo De un programa De back Bounties Es identificar Vulnerabilidades Que ya se encuentran En producción Pero es importante Mirarlo desde La perspectiva Proactiva Desde una Perspectiva Proactiva Un programa De back bounty Puede servir Para validar La madurez De un proceso De desarrollo De una organización Y también Debe ser útil Para obtener Datos Que nos permitan Identificar Cuáles son Las fallas Más comunes Y así Tener Una estrategia Concreta De remediación De estas fallas Para dar contexto De cómo Iniciamos Este camino Hacia Implementar Un primer programa De backbounties Y para que sea Gráfico Trazamos Una línea De tiempo La cual Arrancamos En 2016 Con el objetivo De identificar A qué problema Nos estábamos Enfrentando Y en el contexto De compañías Con gran cantidad De desarrolladores Utilizando Metodologías Ágiles Entendíamos Que era importante Que el equipo De seguridad Tenga la capacidad De adaptación Y sea habilitador Para el negocio En ese contexto Entendimos Necesario Ampliar Nuestros procesos De detección De vulnerabilidades Una metodología Que nos permita Proponer Una Poner a prueba Continua La seguridad De nuestras aplicaciones Por otro lado Necesitábamos Contar con un canal Único De reporte De vulnerabilidades De cara a la comunidad Nuestro objetivo Era dar una respuesta En tiempo y forma A cada uno De los jugadores O researchers Pero también Y sobre todo Gestionar la corrección De vulnerabilidad De manera efectiva Y con esto Poder reducir El riesgo Que implica Tener una vulnerabilidad Durante 2017 Hicimos un análisis Del gap Entre los procesos Actuales O sea Los procesos Que teníamos En ese momento Y los procesos Que creíamos Considerábamos Necesarios Para lanzar Un programa De backwood Por lo tanto Nuestro foco Estuvo en acomodar Nuestros procesos Para poder lanzar El programa En 2018 El primer programa O la primera iteración Fue muy conservadora Iniciamos con un programa Privado Con pocos usuarios Que íbamos invitando De manera controlada Y con un scope Reducido Fuimos evaluando La evolución Del programa Analizando indicadores De gestión Y aprendiendo El comportamiento Del mismo Es importante Definir KPIs Claros Que nos permitan Desafiar El proceso Para incluir Mejoras En cada iteración Durante 2019 Llegamos a tener Un programa Con más de 200 jugadores Participando De manera activa Recibimos Más de 250 reportes Y pagamos Una bolsa Que supera Los 100.000 dólares Durante este año Tenemos como objetivo Crecer Agrandar nuestro scope Tal vez Incorporar Nuevas unidades De negocio Pero también Nuestra intención Es seguir midiéndonos Y sobre todo Entender El tiempo de respuesta Que le damos A los researchers Que para nosotros Son muy importantes La verdad que Nosotros Tenemos La cabeza O lo que nos importa Es crear una comunidad Y crear relaciones A largo plazo Con nuestros jugadores En nuestro Hall of Fame Van a haber integrantes O pueden observar Integrantes Que son de distintas Partes del mundo Tenemos gente de Rusia De la India Por supuesto Tenemos gente De Latinoamérica Por un lado Esto nos dio La Generó la oportunidad De globalizar El testeo Para que cualquier Persona De cualquier parte Del mundo Tenga la posibilidad De buscar Y reportar vulnerabilidades En nuestra plataforma Por otro lado Observamos que Los jugadores Que mejor conocen El producto Generalmente Gente de Latinoamérica Nos reportan Vulnerabilidades Más sofisticadas Si bien Estas son Conclusiones Que surgieron Una vez Lanzado El programa Nos gustaría Profundizar En las lecciones Aprendidas Del pre-work Y como primera lección Algo que queríamos Compartir Tiene que ver Con esto De no prepararse Implica Tener que prepararse Para fallar Y con esto Quiero decir Que lanzar Un programa De back counties Puede traer beneficios Para la organización Si tiene objetivos Claros Y está bien preparado Pero ojo Que también Puede jugar En contra De la organización Si realmente No tenemos En claro El objetivo O bien Si sus procesos Todavía no cuentan Con la madurez Necesaria Es por eso Que también Nos parece importante Compartir Las siguientes Conclusiones En este slide Pueden ver Una serie De conclusiones Creo que son ocho Que si uno Se pone A detener Son conclusiones Conocidas Muy sencillas Nos pareció Importante Compartirlas Porque nuestro programa Ganar las 50 Hicieron una gran diferencia Para profundizar Arranquemos por Hacer a conciencia El pre-work Con esto Me estoy refiriendo Que es sumamente Importante Tener un SLA O un acuerdo De corrección De vulnerabilidades De carácter obligatorio Es importante Que ese acuerdo Esté Comprometido O en ese acuerdo Estén involucrados Tanto el negocio Como el TIC Que todo el mundo Entienda Que una vulnerabilidad Crítica Debe atenderse De inmediato Que debemos garantizar Niveles de SLA Súper exigentes Para acompañar Estos acuerdos Consideramos Que también Es importante Definir indicadores De gestión Que nos permitan Visualizar El cumplimiento De los acuerdos Por parte De todos los Equipos De la organización De esta manera Podemos tener Cierto nivel De certeza En la madurez De nuestro proceso Otro aspecto Importante Tiene que ver Con el backlog Es posible Que contemos Con un backlog De vulnerabilidades Detectadas Que todavía No están Resueltas Previas A lanzar Un programa De backlog Esto implica Que si un jugador Detecta Una vulnerabilidad Y la reporta Vamos a entrar En el dilema De que hacer Si debemos pagarlas O macarlas Como duplicadas Para evitar Este tipo De escenarios Es recomendable Obviamente Reducir el Vagio casero Pero si Por algún motivo No podemos hacerlo Nuestra recomendación Es cargar Las vulnerabilidades Ya conocidas En la plataforma Con el objetivo De dar transparencia En el caso De que el jugador Detecte una vulnerabilidad Que está duplicada Obviamente Estas vulnerabilidades O este detalle Lo podemos cargar Sin detalle técnico ¿No es cierto? Otro aspecto Muy importante Consideramos Que tiene que ver Con medir La capacidad Del equipo Dependiendo De la estrategia Con esto Quiero decir Que si un programa Es privado O público Generalmente Las primeras semanas De reporte Suelen ser intensas En nuestra opinión Es importante Poder definir Si el equipo Que estará encargado Del programa Se encuentra preparado En términos De capacidad Pero también De proceso Otro aspecto Que nos parece Bueno compartir Tiene que ver Con conocerse A uno mismo Es recomendable Que toda aplicación Que en el scope O que agreguemos Al scope Haya pasado Por una serie De ejercicios previos Pentest Vulnerability Assessments Thread models Escaneos De SAST De DAST Esto simplemente Tiene el objetivo De evitar Pagar Findings De vulnerabilidades Que son triviales De detectar El presupuesto Es un recurso Finito Y debemos optimizarlo Bueno Esta es una manera Otro aspecto Que también creemos Que es importante Tiene que ver Con elegir el partner Si bien hay Muchas organizaciones O hay algunas Organizaciones Como por ejemplo Google O Apple Que cuentan Con plataformas Que dan soporte A sus programas De back bounty La gran mayoría De las organizaciones Prefieren o necesitan Tercerizar este servicio Y en el mercado Obviamente Existen Distintos proveedores Que ofrecen Estos servicios En este caso La recomendación Tiene que ver Con conocer A detalle Cada uno De estos proveedores Previo a tomar Una decisión En nuestra experiencia Los factores Más importantes A considerar Tienen que ver Con La flexibilidad O capacidad De adaptación Que tengan Con nuestras necesidades También tienen que ver Con La comunidad Con la que cuentan Y no solo hablando De cantidad Sino también De calidad De las researches De esa comunidad Otro aspecto importante Tiene que ver Con la madurez Y con esto Me refiero a Cómo pueden acompañar El crecimiento De un programa Una forma Una posible Forma de medir Esto tiene que ver Con las métricas Que nos pueden ofrecer Para gestionar De manera Óptima Cada programa O con el conocimiento Que tenga De la comunidad También Por lo menos En nuestro caso Fue muy importante Entender las funcionalidades Disponibles Que tiene cada proveedor En particular Y para dar un ejemplo A nosotros Nos resultó Sumamente Útil La facilidad Que tuvo El proveedor Que contratamos En integrarse Con nuestro Issue tracker Lo que permitió Optimizar nuestro Proceso de gestión De vulnerabilidades Interno Y por último Pero no menos Importante Entender El detalle Del El esquema De pricing Y cómo Afecta En nuestro Presupuesto Otro aspecto Importante Tiene que ver Con el armado De la policy Como les decía Recién Es un aspecto Súper importante Ya que las policy Representan Los lineamientos De un jugador O un researcher Se compromete A cumplir Previo a comenzar A jugar el programa En nuestra experiencia Es recomendable Validar esta Política La cual vamos a dejar Pública En nuestro programa Con los equipos De legales Compliance Para prevenir Impactos legales O regulatorios Ale Te cedo El mando Para que sigas Con el siguiente Punto Muy bien Bueno Muchas gracias Bueno Seguimos con otro Aprendizaje Otra reflexión Que nos parecía Interesante Compartir Esta reflexión Tiene que ver Con el concepto De basarse Únicamente En este tipo De programas Para garantizar La seguridad Del producto No es una buena Recomendación El modelo El modelo Penetri Campach Es un modelo Que está probado Que no sirve No servía Con los esquemas Anteques De pentesting Es un modelo Que tampoco Va a servir Con los esquemas Actuales De background Básicamente El modelo Lo que hacía Referencia Es a Ver la seguridad En el desarrollo Como algo Reactivo Como un plugin Que se pone O que se enchufa Al final De un ciclo De vida Y el ciclo Solamente Tenía que ver Con pentestriar Parchar Pentestriar Parchar Versus Un modelo De ciclo Vía de desarrollo Que es mayoritariamente Validado Por la comunidad Hoy Que tiene más que ver Con seguridad Built-in O el famoso Llevar la seguridad Para la izquierda Que básicamente Contempla O de alguna manera Valida Que es importante Armar una serie De checkpoints A lo largo De todo el ciclo De vida de desarrollo Complementarios Que permitan Garantizar Esta seguridad En el producto Básicamente Este programa De Bagouti Debería ser Uno de esos Tantos checkpoints Y no El único O el más importante Dentro de toda esta Bueno Preguntas que pueden venir Muy concretas Son ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Si tengo mucha plata En la empresa ¿Por qué no puedo Basar mi estrategia Seguida entera En pagar mucho Con el reporte Mucho Y fixar mucho? La respuesta concreta Es como poder Podés ¿Sí? Pero Algunas de las recomendaciones Por las cuales No sería Óptimos Son Las siguientes No sé Por ejemplo Lo que decía Recién Pablo Hace un rato Pagar Pagar No oportuno O pagar Determinados Montos de dinero Por vulnerabilidades Que son triviales De detectar En un esquema No es Un uso Óptimo Del presupuesto Por otro lado También hay estudios Empíricos Que comprueban Que Obviamente Detectar Y corregir Vulnerabilidades En etapas Si querés En etapas Adelantadas Del ciclo de vida Es mucho más costoso Desde el punto de vista De económico Que detectarlas En etapas anteriores Si leen un poco Estos estudios Se van a dar cuenta Que no son muy conclusivos En cuánto más costoso es Pero sí El consenso común Es que son bastante Más costosos Algunos hablan De entre 50 Y 200 veces Más caro Y si se lo pueden A pensar Tiene sentido Porque Si lo analizan rápido Desde un punto de vista De vulnerabilidades Estructurales No a quién sé Que están en una empresa En la que Dicha aplicación Tiene una vulnerabilidad Estructural Y recibe Medio millón De ricos Por minuto Poder hacer Un parche Estructural Y poder desployarlo Evitando Generar Dauntem En el camino Es algo bastante Complejo de hacer Involucra a muchos equipos Y preparación Eso de haberse detectado En etapas tempranas Lo más probable Es que directamente No hubiese existido Esa vulnerabilidad Y nos hubiésemos cerrado O ahorrado Un montón de tiempo En cuestiones De personal Involucrado En esas finanzas fixas Y por otro lado Más vale Y está De más decirlo Pero El riesgo A que estamos expuestos Es decir Un atacante tercero En cuenta Esta vulnerabilidad Antes que la comunidad De la bounty Que nos puede Obviamente Traer problemas A nivel Reputacional Regulatorio Legal O financiero Directamente Así que Un poco Esto me lleva Al próximo punto Que quería Marcar Y es que Este tipo De programas De Backbound Tienen mucho Más valor Que solamente Un contenedor Para recibir Vulnerabilidades Y corregirlos Pero poder aprovechar Ese valor Depende de Qué tan duro Estemos En nuestro programa De AppSec Interno Implementado En la empresa Dependiendo En qué Estadio De madurez Este El programa De AppSec Interno Nuestro Va a depender De si Tomamos Este tipo De programas Como algo Reactivo Táctico O como algo Proactivo Estratégico Algo que aprendimos O que fuimos Entendiendo En el tiempo Tenía que ver Con Programas De AppSec Tal vez No tan maduros Y recién Arrancando En esta estrategia De Backbounding Lo que se suele Celebrar Por ejemplo Son los findings Cosas concretas Que nos pasaban Cada finding Que había Era una celebración Del equipo Era un TV box Seguimos Incentivando a la comunidad A que reporte Y hasta Se seteaban objetivos Para maximizar Esa cantidad De findings Se veía como Todo un logro Que más cantidad De personas Se encuentren Más cantidad De vulnerabilidades Y nuestro único Foco De mejora Tenía mucho Que ver con Cómo hago Para garantizar Que el SLA De corrección En los equipos Internos De desarrollo Sea más eficiente Otro rasgo General También era Que las policies Que teníamos Implementadas Este tipo De programas Son bastante Genéricas Y con muy Poca cabeza Metida A medida que El programa De AppSec Va madurando Dentro de la empresa Y que la experiencia En este tipo De programas Aumenta Algo que nos dimos Cuenta Es que se pasa De celebrar un finding A tomar cada finding Como un fail Como una falla En alguna etapa Del ciclo de vida De desarrollo Entonces Se empieza a implementar Otro tipo de mecanismos Y esquemas Ante cada vulnerabilidad Que lleve Por ejemplo Rutcos Análisis Por cada finding Que se encuentra Que se detecta A partir de unos programas Hay un equipo encargado De poder entender Cuál es la raíz De ese finding Por un lado Armar herramientas O detectar O buscar la manera De ver En qué etapa Del ciclo de vida De desarrollo Yo puedo generar Un nuevo checkpoint O un nuevo indicador O una nueva detección Para evitar Que esto pase al futuro Y por el otro lado Una estrategia Que tenga más que ver Con localizar Automáticamente En base a este nuevo Conocimiento que recibí Vulnerabilidades Del mismo estilo Para evitar pagarlas Y poder Fixarlas En etapas anteriores Y después Por otro lado Equipos más maduros Estrategias más maduras De este tipo De programas Lo que hacen mucho Es analizar Estadísticamente Toda la información Que les llega Y de alguna manera Que eso sirva Como 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 iniciativa Como incentivo Para setear O caer Para setear objetivos Más a mediano y largo plazo Por ejemplo Algo que nos pasaba Nosotros Como empresa Muy al principio Era Era muy trivial Por ejemplo Encontrar Ataques Por ejemplo Como cruces críticos Y lo que hicimos Internamente Fue generar Programas O generar Una estrategia Basada en tráfico Que nos permita Internamente Detectar este tipo De vulnerabilidades De forma mucho más proactiva Y desde ese punto En adelante La tendencia De reporte De este estilo Tendió a bajar Hasta casi Llegar a Casi llegar a cero Así que Bueno Este era un poco El primer punto Después Segundo punto Y también es importante La dicotomía Entre pentés Y backbounty En nuestra opinión Una cosa No vino Reversada a la otra En nuestra opinión Son estrategias Complementarias Y básicamente El porqué Tiene que ver Con la definición De estas dos Un vulnerability Assessment Acuérdense Que es básicamente Una checklist De vulnerabilidades Que yo como tester Tengo que testear En una aplicación Y básicamente Lo que hago es Agarro la aplicación Me fijo en la primera La cubro entera No tiene esta vulnerabilidad Segunda Y así Hasta que se termine De recorrer toda la lista Un poco el objetivo Final de este tipo De vulnerability assessment Es darle Certeza A la contraparte O sea Al dueño del producto De que su producto No tiene ninguna De estas vulnerabilidades Triviales De detectar O que esté en esa lista Predestimulada Un pentest Tiene otro approach Un pentest Tiene el approach Mucho más orientado A objetivos Un pentest Tiene como objetivo Por ejemplo A modo de ejemplo Cuando nosotros Contratamos Empresas Para hacer pentest Lo que solemos Pedirles Es por ejemplo Comprometernos El domain admin Dado una instancia En oficinas La persona O el equipo Lo único que tiene que hacer Es concatenar Toda la cantidad De vulnerabilidades Que sean necesarias Para lograr Esos objetivos Finales Y aparte Un pentest También tiene otros Objetivos colaterales Como por ejemplo De nuestro lado En todo el transcurso De ese pentest Poder testear De alguna manera O poder Testear nuestras propias Defensas Si hubiésemos encontrado Todos los tipos de attacks Que estén queriendo hacer Para cumplir este objetivo O no Entonces Conociendo esta diferencia En las definiciones De las dos Hoy los esquemas De backbound Y los programas De backbound Apuntan mucho más A una estrategia Como vulnerability assessment Y no tanto Como penetration test Así que Como para resumir Esto debería Seguir siendo complementario No debería Reemplazar uno al otro Otro punto importante Otra reflexión Que nos gusta Compartir es No sé si a alguno Le pasó Pero como Research Es algo que Por ejemplo Siempre detesté Tiene que ver Con llegar a un programa Nuevo Hacer la information On the gathering Y empezar a reportar Vulnerabilidades Y que Recién al mes La persona Triageé La vulnerabilidad A los dos meses La corrijca Y a los tres meses Me pago Obviamente Que trabajar ahora Para recibir Una recompensa Una remuneración En seis Ocho Doce meses A nadie le gusta Eso tiende a ser Que muchos researchers Directamente no acepten Entrar a indicaciones De boundaries privados Ni públicos tampoco Les motiva bastante A la comunidad Entonces Esto llegó al punto En el que Este tipo de indicadores Hoy en muchos En muchas plataformas De backbound Identifican O arman Un indicador de salud Del programa Que los researchers Miran mucho Antes de aceptar O no Arrancar en un programa Entonces es importante Mantenerlos En niveles sanos Algo que pueden preguntar Y que tiene mucho sentido Es Che, para, para ¿Qué se considera Un nivel sano? ¿O cómo lo defino? Ahí Mi recomendación Más importante es Consulten de bien A los que saben Si ustedes tienen La suerte De estar con algún Vendor De Backbound Y con alguna Plataforma De Backbound Generalmente Generalmente Suelen dar Este tipo De estadísticas Y suelen De alguna manera Sacar métricas Entre toda su comunidad De programas Entre medias Medianas Y un montón De ejercicios Para que nosotros Podamos tomar La mejor definición O setear KPIs Para alinear Esos tiempos De alguna manera A niveles sanos Ahora Haciendo un poco Más de foco En estos cuatro Tipos De tiempos Los dos primeros Tiempos Que son el tiempo En el que Yo reporto Una vulnerabilidad Y alguien Me hace una CK Me da una CK Y el tiempo En el que Esa persona Validó la vulnerabilidad Y la reportó Sus equipos En tonos de desarrollo Algo que se suele Ver mucho Es que Al arrancar Un esquema De Backbound Un programa De Backbound Como empresa No estamos seguros De si vamos a tener Un equipo Concordado a esto O cuánta magnitud Vamos a tener De reportes De afuera Entonces Ante ese miedo O ante esa incertidumbre Lo que se suele hacer Es O una herramienta Que solemos Tener disponibles Para estos primeros Momentos de arranque Tiene que ver Con los managed programs Y es una propuesta De valor Que tienen muchas De los vendors De Backbound Y que básicamente Lo que consiste Es en delegar Esa primera responsabilidad Del contacto inicial Y del triage A terceros Y a esta empresa A terceros A personas Especializadas Y enfocadas En ayudarnos A manejar Esa primer carga Inicial Hasta tanto Podemos ordenarnos Y armar El equipo Correspondiente Yendo un poco Más a los otros Dos tiempos Que también Son igualmente Importantes Algo que quería Algo que quería hacer Foco Es Como ya mencionaba Antes Es importantísimo Para un researcher Saber Que no le van a pagar De acá A un tiempo largo Entonces Para validar esto Con gente del equipo Con la comunidad Que también juega Este tipo de programas Todos coincidimos En lo mismo Pero lo que queríamos Era validar internamente Si la información Implica Que nosotros teníamos De alguna manera Secundaba eso Como para saber Si No es una impresión Nuestra La métrica de la izquierda Básicamente es Como fuimos de a poco Mejorando El time to bounty O sea El tiempo Entre que recibimos El reporte Y pagamos A lo largo De un determinado Tiempo Y a la derecha Básicamente Lo que tenemos Es La cantidad De reportes Y de researches Nuevos Que entraron A la plataforma En ese mismo Periodo de tiempo Cabe destacar Que la última Vara Bajó un poco Pero Son los efectos Colaterales Del COVID Así que es algo Que está todo Medio loco Por ahora El mundo Quiero remarcar Acá Esto es solamente Una correlación De datos No necesariamente Tiene que ser Causalidad Una de la otra Pero nos sirvió Como para validar Nuestras impresiones Como jugadores Con respecto A los datos Empíricos Que teníamos Como empresa Así que un poco Para cerrar Este punto Algo que Nada Que vamos a tener Que tener Es tomar una decisión Y la decisión Más concreta Con estos Últimos tiempos Es Si pagar Después de corregir La vulnerabilidad O pagar Al variar El reporte Son los dos Grandes puntos En los que Tenemos que tomar La decisión Como empresa Del fondo Algo importante La primera La primera Tiene relación Con Pagar Por reducción De riesgo Y esto Hace hincapié O esto Suele ser adoptado Por empresas Con programas De absigmas maduros Básicamente Para que esta propuesta Funcione Algo que tenemos Que tener Perfectamente Optimizado Tiene que ver Con Obviamente El tiempo De resolución Y los SLA internos Que los desarrolladores Los cumplan A rajatabla Porque si no Lo que va a terminar Pasando Es lo que mencionábamos Anteriormente Vamos a provocar Un descontento Grande en la comunidad Porque Nada El tiempo En que ellos reporten Y el tiempo En que reciben La remuneración Económica Va a tender A estirarse En el tiempo Por otro lado Si decidimos Ir por la estrategia De pagar Solamente Al momento De validar Un reporte Que generalmente Suele ser Un síntoma De tal vez Programas de abseco Un poco más Inmaduros Digamos Tenemos que tener Algo en cuenta Porque por un lado Los tiempos van a haberse optimizados Probablemente El nivel de salud De nuestro programa Va a tender a mejorar Pero por otro lado Y no menos importante Lo que va a tener Teniendo como estricto colateral Es aumento En los duplicates Imagínense lo siguiente Si yo como researcher Voy a un programa Reporto 15 crocs a scripting Me pagan los 15 Y después viene otro researcher Parecido con mis mismos Esquiles parecidos a los míos Y un mes después Reporta los mismos 15 crocs a scripting Los marcan los 15 Como duplicados Eso obviamente Que trae mucho descontento En la comunidad Y suele ser Una de las cosas Que genera más dropout En este tipo De programas de banco Así que Sin importar Cual de las dos decisiones Tomemos como empresa Sepamos Que Es importante Que el proceso De bueno Nevitis management Este aceitado Si no Las consecuencias Las vamos a sufrir A mediano O largo plazo De la misma manera Bueno Siguiendo un poco Otra reflexión Creo que aprendimos También durante todo este tiempo Es Que una de las preguntas Más importantes Al momento de arrancar Un bounty Tiene que ver con Al momento de arrancar De la perspectiva De una empresa Es ¿Cómo hago para elegir ¿Qué punto voy a pagar? Generalmente Lo que se hace Es elige Determinados Rangos De pagos Dependiendo La criticidad O el impacto De la vulnerabilidad Que se recibe Algo que a nosotros Por lo menos Nos sonaba Nos sonaba Razonable Por lo que arrancamos Inicialmente A definir Cuánto pagar Por cada vulnerabilidad Tiene relación Al bache Nosotros tenemos Por ejemplo 6.000 dólares Para gastar En todo el año De bolsa De backbound Un razonamiento Simplista O directo Puede ser Ok Divido la plata En los 12 meses Me explico Cuál es la tendencia De reportes Que vivimos teniendo Hasta ahora Y tanto extrapolar Eso a lo largo El año que viene Y en base a eso De alguna manera Divido El bache Entre todas Las vulnerabilidades Algo que tenemos Que tener en cuenta En esto Es que obviamente Contra más bache Tengamos Más plata Vamos a pagar Point finding Sigamos solamente Por esta cosa Y es válido Pensar Que Contra más Paguemos Por la misma Vulnerabilidad Más gente Va a estar Interesada El problema El problema De pagar Mucho Por vulnerabilidades Triviales De encontrar Es lo que Hablamos anteriormente Y lo vuelvo a remarcar Vamos a estar pagando Una fortuna Por vulnerabilidades Que tal vez Una herramienta Open source Implementada En el No sé En el En la integración Continua Como por ejemplo La estrategia de SAS Podríamos detectar Casi Sin costo Con costo Mucho más bajo Y por el otro lado Que si arrancamos Pagando mucho Recuerden que eso es Siempre cuesta arriba Vos no podés arrancar El programa Pagando Mil dólares Por un cross scripting Y a mitad de camino Porque te estás cayendo Sin baches Porque te llovieron Cross scripting Bajarlo a 500 Eso va a desmotivar A toda tu comunidad Entonces Otro punto Que tenemos que pensar En combinación Al bache Para poder contestar Esta pregunta De forma un poco Más madura Tiene que ver con La madurez De nuestro desarrollo La madurez De nuestro producto En cuestiones De desarrollo seguro Nuestra reflexión Más con toda la experiencia Que tenemos hasta hoy Podemos compartir o no Pero a lo que llegamos Es El incremento de dinero O el pagar mucho Por vulnerabilidades No debería estar Solo correlacionado A la plata Que igual baches Que tengamos Sino también A la madurez Del programa El incentivo De aumento económico Debería tender A apuntar A que nuestro programa Es más robusto Los reportes Tiendan a bajar Nosotros queremos Incentivar a gente Con muchos más skills A enfocarse Y dedicar tiempo A nuestro producto Porque si no Lo que va a continuar Pasando Es que no va a ser Un uso óptimo Del presupuesto Bien Otra reflexión Que también Nada Encontramos Y detectamos Tiene que ver Con lo siguiente El gráfico Que ven ahí Es un gráfico Que nos compartió Nuestro provider De backbounty En el que básicamente Lo que dice Son las razones Principales Por las cuales Un conjunto De researchers Deciden No aceptar Una invitación De un programa Ahí la que más Por poco Pero la que La razón más Más normal O más común Y tiene que ver Con El scope chico Scope reducido Desde la perspectiva De la empresa ¿Por qué se decide Arrancar por un scope reducido? Y creo Y lo decía Pablo Hace un rato Tiene que ver Con la prudencia No está mal Y es una buena Estrategia Ser prudente Ante la salida De un programa De backbounty Cuando nuestro conocimiento Sobre el mismo Es muy bajo ¿Qué significa esto? Que por ejemplo Si yo no estoy seguro Cuánta carga Voy a poder recibir O cuánta carga Voy a poder procesar De reportes De alguna manera Está bien arrancar Con un dominio O por lo menos Tipos de reporte Muy puntual Como remote Coins y que yo Hasta tanto Vaya aprendiendo Vaya madurando Con el tiempo Y a mediano A largo plazo Pueda extender El scope Continuamente Ahora Ser muy Digamos También ser Muy conservador Trae problemas Desde el punto De vista De los researchers Obviamente Como todo pro Tiene el contra Los tres Los tres puntos Que quería marcar Más desde el punto De vista De los researchers Por lo cual Un scope limitado No está bueno Son las siguientes El primero Tiene que ver Tiene que ver Con La curva La curva De aprendizaje O la curva Que se puede hacer Un reporte Como researchers Algo muy importante Al momento de arrancar Tiene que ver Con el RICOR La etapa De Information Guiding En esta etapa Con el siguiente Que la mayoría De las vulnerabilidades No dependen únicamente De www Es muy probable Que dependan De los otros 15 o 20 Subdominios Que compongan La aplicación Entonces Es muy frustrante Encontrar una vulnerabilidad Concatenada En varios pasos Y que queda Autoscope Porque El único dominio Involucrado Es www Y no los otros 15 o 20 Que hacen de soporte A ese producto O a esa página web Para funcionar Otra cosa importante Que también Es bastante desmotivante Desde el punto de vista De researchers Tiene que ver con Aceptar muy poca cantidad De vulnerabilidades Me ha tocado participar En varios programas En los cuales La lista de Autoscope De reporte de vulnerabilidades Es enorme Y la lista de vulnerabilidades En scope Son dos o tres ¿Por qué es desmotivante eso? Porque Si quieren La barrera de entrada Para poder ganar O para poder obtener Una recompensa monetaria Es altísima Dentro de este tipo De esquemas Así que Nada A tener en cuenta Siempre obviamente La lista de pros y cons Cada uno puede decidir Que es lo que prefiere hacer Pero bueno Creo que Valía la pena mencionarlo Desde el punto de vista De scope Esta es una métrica Que nosotros queríamos compartir Como para validar Que a medida que se abre El scope Hay mucha más cantidad De researches interesados Y la cantidad de reportes Va a tender a subir Las cuatro líneas puntuadas Representan momentos En el tiempo En el que O aumentamos los tipos De vulnerabilidad Que aceptamos O aumentamos la cantidad De subdominios O paths Dentro del mismo dominio Que aceptamos Siempre tuvo Una relación creciente Con respecto a la cantidad De reportes De nuevo Esto es correlación No tiene que ver Necesariamente Con una Con una causalidad Y por último Y no menos importante Tiene que ver Con lo de calidad Sobre cantidad Que es Es un tema importante Para mencionar Algo que Nos dimos cuenta Durante el último tiempo Es que Los mejores reportes Que supongo Lo que mencionaba Pablo Los mejores reportes Que recibimos Los que más impactos Tuvieron realmente En el negocio Básicamente Vinieron de personas Que usaban Mercado Libre Personas que usaban El producto Personas que dependen De ese producto Para cosas cotidianas La mayoría Provinientes De América Latina Que es donde Mercado Libre Hoy funciona Entonces Algo que identificamos Es Ok Si las mejores Unidades vienen De esas personas ¿Cómo podemos hacer Para de alguna manera Nosotros como empresa Ayudar a esa gente A que entienda mejor Y más rápido El producto Y ahí viene un poco El concepto De que Contra más conocimiento Podamos O contra más Podamos achicar La curva de aprendizaje Del producto A esa gente Probablemente Mejores vulnerabilidades Nos lleguen Y ojo Cuando me refiero a A darles información No me refiero a darles Solamente información De endpoints De firmas de API Me refiero a poder También darles Una introducción De Qué caso de negocio Viene a resolver El producto Que necesitamos que testeen Por eso de alguna manera Te da como researcher Mucho más contexto Para poder sacarle Más jugo Y poder tal vez Pensar ataques O tipos de ataque De lógica de negocio Principalmente Mucho más ricos Y de mayor impacto Para el negocio Entonces Nada Algo que queríamos Compartir Algunas de las cosas Que identificamos Que son buenas Para de alguna manera Acercarse a la comunidad Y darles más herramientas Para que los reportes Cada vez Tengan mucho más impacto El primero Tiene que ver Con mejorar la documentación Me pasó Mucho Entrar a muchos Programas de Backbound En los que estaba invitado Las políticas Eran muy escuetas Por ejemplo Me decían No te voy a dar Ningún usuario Si querés un usuario Registrate Y al momento De registrarme Había una validación De casi dos semanas Desde el lado De la empresa Para poder aceptarte Esa cuenta Y que puedas empezar A hacer el Backbound Y a veces hasta me decían No, pero vos no sos Del país X Por lo tanto No te puedo generar Una cuenta Si no podés generar Una cuenta Me pierdo una superficie De ataque enorme Que podría llegar A reportar Y generar mucho valor Ese es un ejemplo Entonces Si van Si están en este contexto Algo ideal O algo muy bueno Sería Ok Unibilicen En la policy En el listo de usuarios Por ejemplo Nosotros Que cualquier researcher Puedo usar Para poder De alguna manera Conocer más rápido La aplicación Si por ejemplo Parte de lo que queremos Testear Es un video de pago Si es un esquema De pagos Algo bueno Que pueden hacer Esta vez Disponizar tarjetas Mostradas Que cualquiera Ataquizaje Puede usar Para hacer pagos Fakes Y de alguna manera También Poder probar Los flujos de pagos Sin tener que gastar Plante de su propia tarjeta O también Disponizar documentación De las APIs Que a veces Es medio descuento También Otra aflicción Que tuvimos Tiene que ver Con anunciar Los nuevos fichos Algo importante Y que está bueno En este contexto Es Es bastante complejo Es bastante complejo Comunicar Y creo que me estoy Viendo sin tiempo Me están haciendo Por la bucaracha Así que voy rápido Es bastante complejo Que el researcher Del otro lado Si no tiene herramientas Muy especializadas Se dé cuenta De que el feature cambió O de que se agregaron Nuevos features A la plataforma Algo que no nos cuesta nada Desde el punto de vista De la empresa Es avisar rápido Y decir Vía los updates De la policy Que hay un feature nuevo Una serie de features nuevos Para que el researcher Pueda dedicar tiempo En enfocarse En esos features ¿Sí? Y después Si quieren Para finalizar Algo que aprendimos Y que nos trajo Muchos beneficios Tiene que ver con Organizar eventos Para acercarnos A esa comunidad De researchers Que son los que A final del día Nos ayudan a mejorar La seguridad del sitio Concretamente La estrategia de identification Fue algo que a nosotros Nos viene sirviendo Hace un tiempo largo Y Hasta el momento Ya hicimos dos grandes eventos Los que llamamos Hacking events Los cuales duraron Un día entero Una tarde Acá en Buenos Aires Y en Brasil Y bueno Este año Hay que ver Cómo avanza el COVID Pero este día Seguir armando Este tipo de eventos Con el objetivo Nada De acercarnos más A la comunidad De poder responder Preguntas mucho más Concisas Que podemos ir Respondiendo ahí Y de alguna manera Generar mucha más Mucha más empatía Con la comunidad Y acercarnos mucho más Así que Como conclusiones Si no las voy a leer Una por una Las dejo anotadas Para que después Revisen las slides Pueda tener como una Como un resumen De todos los puntos hablados Y los dejo acá compartidos ¿Sí? Así que bueno Ahora sí Pasamos a Preguntas y respuestas Si es que hay alguna Y Y dejo a A ver Cómo se encara Este tema Pablo Bueno Ale Pablo Mil gracias Como siempre Se pasaron Creo Nada Felicitaciones por el programa También que han implementado ¿No? Digo Todo esto de poder Gamificar y generar Esa comunidad interna Habla de un nivel De madurez muy alto Así que felicitaciones Por esa parte laboral Y aparte por Colaborar tanto En la comunidad Y bueno Reitero también Esto de que Quiere sumarse En Buenos Aires Tienen el contacto Alejandro Y de Pablo Para poder sumarse A OUAS En Buenos Aires Y poder colaborar También en En todos estos temas Tan importantes Ale Pablo Solo lo agradezco